Eh, ¿hola? ¡Hola! Bueno, si estás escuchando esto, entonces lograste pasar el segundo día, ¿eh? ¡Felicidades! Eh, no quiero hablar mucho esta vez, ya que Freddy y sus amigos tienden a ser más activos a medida que avanza la semana. Eh, así que podría ser una buena idea echar un vistazo a las cámaras mientras yo estoy hablando. Solo para asegurarse de que todo el mundo está en su lugar. Tú sabes. Eh, curiosamente el propio Freddy no sale del escenario muy a menudo. He oído que se hace mucho más activo en la oscuridad, así que, bueno, supongo que es una razón más para no quedarse sin energía, ¿no? También quiero hacer hincapié en la importancia del uso de las luces de las puertas. Hay puntos ciegos en sus vistas de cámara y esos puntos ciegos resultan ser justo delante de tus puertas. Así que, si no puedes encontrar algo o alguien en las cámaras, asegúrate de revisar las luces de las puertas. Es posible que solo tengas unos segundos para reaccionar. Eh, no es que estás en peligro, claro. Eh, no quiero decir eso. Eh, también, eh, también mira la cortina de la zona de la, de la Pirate Cove. Eh, el personaje de allí parece el único que se vuelve más activo si las cámaras permanecen apagadas durante largos periodos de tiempo. Supongo que no le gusta ser observado. No lo sé. De todos modos, estoy seguro de que tienes todo bajo control. Eh, bueno, hablaré contigo mañana. ¿Hola? ¿Hola? ¡Ey! ¡Ey! ¡Guau! ¡Día cuatro! Sabía que podías hacerlo. Eh, oye, escucha. No podré estar aquí para enviar tu mensaje mañana. Ha sido una mala noche aquí para mí. Eh, estoy un poco contento de que haya grabado esos mensajes para ti. Eh, cuando lo hice. Eh, bueno, hazme un favor. Tal vez en algún momento, eh, ¿podrías revisar el interior de los trajes en la habitación de atrás? Voy a tratar de aguantar hasta que alguien llegue. Eh, tal vez no sea tan malo. Eh, bueno, siempre me pregunté qué hay detrás de todas esas cabezas vacías. Ahí. Ya sabes. Oh, no. No. No.